¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, it's for Terry. Now she knows where Jennifer is. Let's get started. ¡Gracias! 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 ¡Ándigo verticale! ¡Gracias! 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 Ladies and gentlemen, I would like to ask you, please no camera flashing during the fight. Please no camera flashing during the fight. ¡Gracias! Round number 3, brought to you by Budweiser, the MVP, King of the Year. ¡Gracias! ¡Gracias, cálizbrasbank! ¡Gracias! ¡Thank you and DANC, thank you, thank you! ¡ University of Congress! ¡ Yoshi of the Year! ¡Shimere joue! ¡Gracie here! ¡DON Thank you to go to court 100, 100. ¡DON! ¡Gracias! 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 Ladies and gentlemen, you're out of the floor, welcome by Coydweiser, the other beauty, King of the Queen. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.